Hora de cortar los teléfonos de Hoyt. Para interrumpir las comunicaciones entre los corsarios, debes volar la antena del satélite. Use el búnker para llegar a los puntales de soporte. Ni lo intentes con las acohetes, la antena lo aguantará. Hace falta colocar C4 en los puntales. Estoy guardando C4 para esa gran puerta metálica de la entrada del búnker, ya. Esto debe de ser una zona restringida. Nadie me espera aquí, así que no creo que este uniforme sirva de nada. ¡No hay que joderse! ¡No hay que joderse! ¡No hay que joderse! ¡La norma! ¡No hay que joderse! No decís que entre en el búscar. ¿Qué es esto? ¡Proteged el búscar! ¡Que no se acerque al búscar! ¡Pero, ¡qué cojones! ¡Pero qué! Estas puertas son de acero, pero los explosivos servirán. ¡No decís que entre en el búscar! ¡Sí! ¡No decís que entre en el búscar! 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 ¡Está cubierto! ¡No decís que entre en el búscar! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa cosa es enorme. Espero tener suficientes explosivos. ¡Locío! Te vas a quedar sin cobertura, Horit. ¡Suscríbete! 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 ¡Es C4, quitarlo de la antena! ¡Ya casi he desarmado ese explosivo! ¡No pierdas el tiempo! ¡No cojones! ¡No hay cobertura! ¡Por Dios! ¡Suscríbete! ¡Los navidades de Berlín! ¡Bueno, no puedo volver a la pista contigo! ¡Puedo hacerlo! ¡Luego al almacén de combustible! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya vamos! ¡Eins, zwei, drei, ya! ¡Salta! ¡No! ¡Jason! ¡Denis, he encontrado a mi hermano! ¡Está vivo! ¿Y qué hay de Hoyt? Tengo un plan para matarlo. ¡Tiene a mi hermano! Rayleigh necesita mi ayuda. ¡Jason! ¡Eres un guerrero de los Rakia! ¡Debes dejar atrás el pasado! ¡Los lazos familiares te hacen débil! ¡Pero es mi hermano! ¡Recuerda! ¡No! 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 Gracias.